Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Camacho y yo les voy a presentar el proyecto Casa Sol. Casa Sol es un proyecto arquitectónico el cual busca tener una vivienda para un par de personas que son un matrimonio, que ya están jubilados, que tienen un hijo, pero el hijo estudia en Estados Unidos y viene eventualmente a verlos a la ciudad de Tijuana. El terreno está ubicado precisamente en la ciudad de Tijuana, en el fraccionamiento Colinas de California. Tiene una orientación norte-sur y este terreno se encuentra en una muy buena zona, justo enfrente de la avenida principal. Es un metro, es un predio bastante amplio y como podemos ver, estas personas, su principal necesidad era tener un solo piso o una sola planta. ¿Para qué tener esta sola planta? Pues porque ya están sintiendo las dificultades de la edad y querían tener solo una planta que estuviera amplia, que tuviera una habitación de invitados principalmente para su hijo, un patio y tuviera una terraza y un jardín con los demás elementos que les vamos a mostrar ahora. Como pueden ver, aquí tenemos los diferentes elementos de la vivienda. En esta parte de aquí podemos ver que este es el ingreso, se ingresa directamente aquí a la cocina y en la cocina es amplia para tener paso a lo que es un comedor grande. Este comedor está en un espacio abierto hacia la sala con la televisión y a su costado vamos a ver que cuenta con un estudio y un baño para esta área social. También vamos a ver que cuenta con un acceso a dos vehículos. El acceso principal es un pasillo de 1.6 metros que distribuye precisamente también hacia otro estudio. Esta parte es muy interesante porque el señor es músico y a él le gusta pasar horas tocando o componiendo música. Entonces necesitaba, además del espacio que estaba en el área social, un espacio para que él pudiera relajarse y poder explorar esta creatividad musical que él tiene. También querían un patio en donde pudieran salir eventualmente a convivir con sus amigos. Aquí tenemos un área pequeña de servicio y hacer un poco de ejercicio que es lo que les han recomendado los médicos. También vamos a ver que están aquí un pequeño distribuidor para no estar expuestos a las recámaras. Hay un pequeño distribuidor en donde vamos a ver que se ingresa a lo que es las dos recámaras. Bueno, aquí me falta ponerle la puerta. Aquí le vamos a poner la puerta. A las dos recámaras, una un poco más grande que es la recámara principal con su respectivo baño, al igual que la recámara secundaria. Ambas tienen tina y tienen baño. Como podemos ver, aquí están las medidas, están las cotas y las anotaciones necesarias para poder seguir al pie de la letra nuestro proyecto arquitectónico. Y esa sería la explicación de este proyecto arquitectónico. Nada más para poner un poquito más de contexto, pues bueno, la condición geográfica en la que se encuentra esta casa o la que se encontrará Casa Sol, que se llama Casa Sol precisamente por la clave de sol y a la vez por el sol que regularmente tiene esta bella ciudad de Tijuana. Pues bueno, es una ciudad muy cálida. Tenemos una parte desértica, una combinación desértica con una combinación del mar. El mar lo tenemos a 15, 20 minutos. Entonces, los días suelen ser calurosos, no extremos, pero bastante calurosos y las noches suelen ser bastante frescas. Por lo que esta orientación nos ha permitido precisamente que le dé la luz del sol durante el día, pero no en exceso como para calentar la casa y sea térmicamente incómoda. Entonces, estas son las principales necesidades, las principales características geográficas y bueno, estos fueron los criterios constructivos que tomamos en cuenta. Es una zona muy tranquila y es una zona que les va a permitir a ellos moverse en una sola planta y poder vivir tranquilamente su jubilación. Espero que esta explicación les haya sido clara y cualquier duda ya saben, pónganmelo en los comentarios. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye.